Me ves el alquimista bro Transformando en oro líricas reales y pesadas Alquimistas del rap mi hermano Querida, siento pena por ti te alejaste buscando un mejor mañana Y regresas como si nada arrepentida con el rabo entre las piernas Como cual madre de perro y yo lo siento de verdad Pero no te molestes más en recordarme tus palabras falsas y juramentos Pues en este momento vivo atento a mis proyectos Creías que moriría, que sin ti mis sueños no cumpliría Si te ibas te reías mientras yo te veía con aquel del coche nuevo Ahora quien pisotea el ego de quien Mi intención es verte bien pero lejos de mi con él Pues me cansé de pensar en lo que hacías En mis noches frías, anhelando tu compañía Supuestamente gozando estabas Ahora lloras y dices que me amas Pero cuando te extrañé en donde andabas Ya no te quiero cerca Y no necesito tus palabras Como dice el señor Shaw Al perro no lo capan dos veces mi amor Tuve que pagar por tu traición lo que un día me causó emoción Hacer vida a los dos y compasión Creí tener de tu corazón la llave Resulto siendo el firme paraíso travel Casi que premiado por actuar Haciendo el papel de duro por tu exilio El matinal un infierno en un nuevo idilio Fue solo de mi parte y de la tuya olvido Te pido que regreses por donde viniste Y coge camino porque ya no es conmigo Extiendo mi mano y me despido Agárrala fuerte y estoy ten presente Que no volverás a verme Y si lo haces será muy feliz En los brazos de otras sin disfraces Pedí lo mejor de mí Y no me valoraste en tu vida Fue un lastre y no soy carga de nadie Así que vete pa'l carajo Que te lleve el que te trajo He bebido un recuerdo y fue el trago más amargo Querida, de tu viaje me bajo Hay muchos pasajeros que quieren montar en él Espero que declaro que yo ya no volveré De tu circo de fantasía Yo era el payaso que siempre una sonrisa fingía Ahora río de verdad y no quiero tu compañía Yo The Skill Macru Alchemist Alquimistas del rap mi hermano Yo Quien produce Lethal Records Oh Lo Lo Gracias.